Al participar en el tercer día de audiencias para analizar las alternativas de regulación de la marihuana, Fernando Gómez Món, exsecretario de Gobernación y la Administración del presidente Felipe Calderón, aseguró que el modelo prohibicionista de las drogas está agotado. El modelo actual está agotado y se utilizaron todas las herramientas posibles para darle el máximo de eficacia. Y hoy en el tiempo hemos estado siendo contraproducente. Tenemos que asumirlo y reconocerlo. Señaló que se debe reconocer el derecho de las personas a consumir marihuana siempre y cuando no genere ningún daño a terceros, como lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es tiempo de construir alternativas para generar solo aquellas prohibiciones que tienen un sólido respaldo social, un sólido respaldo político, un amplio nivel de legitimidad. Por su parte, el rector de LUMNAN, Juan Ramón de la Fuente, peor de legisladores, es un compromiso firme para no acotar la regulación de la marihuana solo para fines medicinales. Pero sí tener desde un principio un compromiso muy claro que la discusión no se agota en la cannabis medicinal. Por supuesto que sería bastante absurdo que se agotara ahí. Entonces no lo veo como algo en dos etapas, sino en múltiples etapas. ¿Hasta dónde en este periodo de sesiones se puede avanzar? Pues vamos a ver. Reiteró que un primer paso para lograr liberar el consumo y despreciar los penales del país será incrementar el gramaje para su uso personal.